Música Hoy en Negocios en tu Mundo, la creatividad en 7 verbos y neurociencia, enfocada en el ejercicio profesional. Música ¿Qué grupo de personas demuestra la expresión más libre y la imaginación más viva? Estamos con Natalia Zuleta, ella es directora de Mercadeo e Innovación de Gimnasio La Fontana y autora del libro La Creatividad en 7 Verbos. Bienvenida Natalia. Gracias. Natalia, contémosle a los televidentes de negocios en tu Mundo, ¿cómo surge la necesidad de crear este libro? Bueno, el libro surge de una iniciativa de Catalina Zuleta, mi hermana y mía, después de trabajar 32 años en el Colegio Gimnasio Fontana en Bogotá y desarrollar la pedagogía de What If, que está centrada en el pensamiento creativo y que se basa en 7 verbos que potencian la creatividad. Natalia, cuéntanos un poco cuáles son los paradigmas que surgen en la creatividad. Bueno, pues usualmente la gente tiende a pensar o a preguntarse si las personas somos, nacemos creativas o podemos hacernos creativas. Y efectivamente hay muchos estudios a nivel de cerebro y desarrollo que demuestran que todos nacemos con ese potencial. Los niños desde su nacimiento hasta los 5 años son personas que tienen una gran capacidad de conectarse con el mundo, hacer preguntas y ser curiosos. Y definitivamente esas son cualidades esenciales de una persona creativa. Desafortunadamente los vamos perdiendo a lo largo de la vida, sobre todo cuando entramos a los sistemas de educación que son muy rígidos y están enfocados más en aprender contenidos que en enseñar a la gente a pensar creativamente. El otro paradigma con el que nos encontramos es que la creatividad es producto de una eureka, que no es producto de un proceso riguroso de indagación, de conexión de ideas y pensamientos y de creación. Y definitivamente para ser creativos sí necesitamos trabajar conscientemente en habilidades que nos permitan llegar a generar innovación. Y el tercer paradigma muy común es que la creatividad es un asunto solo de artistas o de científicos. Y definitivamente en un mundo tan complejo y cambiante, todos necesitamos esa competencia, no solo para ser personas más felices, sino para poder desarrollarnos en todos los ámbitos de la vida, en las relaciones personales, en el trabajo, en nuestra propia familia. Digamos, como mujer lo digo, como madre, yo me voy a enfrentar a tener que ser muy creativa en la forma como educo a mis hijos y como enfrento los retos de la cotidianidad. Natalia, cuéntanos un poco por qué surge el nombre La Creatividad en Siete Verbos. Bueno, La Creatividad en Siete Verbos surge de nuestra metodología que, como te decía, se llama What If y que está basada en una ruta creativa. La premisa del libro es que al transitar por esa ruta de esos siete verbos, nosotros podemos estimular nuestro pensamiento creativo. Entonces, para hablar, por ejemplo, de conectar, conectar es un proceso en el que nosotros usualmente nos damos la oportunidad de tomar ideas que aparentemente ideas o conceptos no tienen ninguna relación entre sí, pero que si los juntamos podemos descubrir su relación para generar nuevas ideas. Un segundo verbo es explorar. Natalia, ¿qué significa explorar? Bueno, explorar yo creo que es uno de los insumos más importantes para la creatividad, la capacidad que tengamos los seres humanos de conectarnos con contenidos, con sensaciones, con el entorno que nos rodea. Es un poco el estar un poco más presentes en donde nos desarrollamos y tomar elementos de ese entorno o de la información que necesitamos indagar para tenerlo como insumo básico del proceso creativo. Primero hay que conocer lo existente para poder crear formas nuevas de ver el mundo. La responsabilidad social y empresarial es un tema que nos compete a todos, a las empresas, a los ciudadanos, a todos como una sociedad. Para hablar del tema está con nosotros Sandra Patricia Sierra Vélez, ella es la directora ejecutiva de la Corporación Fenalco Solidario Colombia. Sandra, bienvenida a Negocios. Ana, muchas gracias por la invitación, muy contentos de contarles cómo va los temas de sostenibilidad en el país. Sandra, primero empecemos por decir qué es ser social y ambientalmente responsable. Ana, una organización socialmente responsable es una organización comprometida con sus grupos de interés, que trabaja la sostenibilidad basada en temas económicos, sociales y ambientales, y que busca el equilibrio entre el negocio y el planeta. Sandra, ¿cómo ha sido la inversión en responsabilidad social en las empresas, en las organizaciones? Nuestra Corporación Fenalco Solidario tiene una metodología bien interesante, es un diagnóstico cualitativo y cuantitativo donde trabajamos diferentes áreas de interés. Eso nos permite documentar y cualificar esas acciones adicionales a la obligatoriedad de estas, que contribuyen con la parte económica, social y ambiental del planeta. Para el 2017, nuestra medición se realizó con 614 organizaciones de diferentes sectores, tamaños, organizaciones públicas, privadas, mixtas, y el crecimiento en los últimos cinco años ha sido exponencial. Vemos que cada vez las organizaciones se comprometen más, y en esta ocasión la cifra subió a más de un millón de pesos de organizaciones que están trabajando estos temas. Sandra, ¿con qué parámetros se mide en una organización la responsabilidad social? Nuestra Corporación Fenalco Solidario ha construido una metodología que permite el recorrido por ocho áreas de interés, donde buscamos que las organizaciones identifiquen esas acciones importantes que se están desarrollando desde el ámbito voluntario. Hay una parte que es obligatoria, que esa no es opcional. Acá lo que estamos buscando es que las organizaciones avancen adicional a este tema. Dentro de las áreas de interés tenemos todo el tema medioambiental, comunidad, tenemos proveedores, clientes, gobierno corporativo, competencia y empleados. Es importante resaltar que dentro de este análisis para el 2017, hemos notado un crecimiento importante dentro del trabajo de las organizaciones, con sus proveedores y con sus clientes. Es decir, esa cadena de valores es muy importante articularla dentro de la estrategia de la organización. Es por esta razón que la corporación, desde hace un tiempo, creó un programa bien interesante que se llama Pymes para el Mundo. Pymes para el Mundo es un programa que busca generar competitividad en las organizaciones, en las pymes, en los proveedores, para que puedan tener un informe de sostenibilidad basado con estándares internacionales, porque es una alianza que se realizó con una organización en Ámsterdam que marca los lineamientos mundiales en la elaboración de este informe, este es el GRID. Y esto nos va a permitir poder llegar a una cantidad de organizaciones que quieren ser más competitivas, poder tener acceso a nuevos mercados y poder estar trabajando con las grandes organizaciones que ya tienen un reporte de este nivel. Actualmente escuchamos mucho hablar de neuro, neuromarketing, neuroventas, neuroliderazgo, pero ¿qué significa todo esto? Hoy nos acompaña Pedro Hernán Pérez, él es médico neurocientífico integrativo. Pedro Hernán, bienvenido. Feliz día, Ani, y a todo el mundo, feliz día. Pedro, ¿qué quiere decir neurociencia? A principio de este siglo se fusionaron varias ciencias que tratan de explicar el cerebro. Se dieron cuenta de que solo la medicina o la neurología se quedaban cortas para las maravillas sorprendentes que tiene el cerebro humano. Entonces la psicología, la biología, la anatomía, la neurología, la psiquiatría y muchas otras ciencias están fusionando y eso es lo que se conforma como las neurociencias para explicar, fomentar el desarrollo del cerebro humano. Estamos en el siglo del cerebro, esto es maravilloso. Pedro, a propósito de lo que nos contabas ahorita, de los avances y estudios que hay del cerebro, cuéntenos qué avances podemos encontrar en esta ciencia. Es sorprendente cómo todas las disciplinas que tienen que ver con el cerebro descubren, yo diría que día a día, cosas increíbles y se están rompiendo mitos que antes dábamos por sentado, incluso la medicina. Entonces se decía que las neuronas no se reproducían, que uno nacía con una inteligencia fija, que la alimentación no tenía que ver mucho con el cerebro y ahora todo eso se está, digamos, revolcando, retomando. Entonces viene lo que se llama la neurosalud, una cantidad de conceptos, de descubrimientos que se pueden aplicar a la vida diaria y no tiene que ser uno ni médico ni científico para poderlos retomar y ser más eficiente y estar mejor. Esto es lo que se conoce como la neurosalud. En ese orden de ideas, Pedro, entonces podemos hablar de hábitos neurosaludables. Hay un proverbio en la medicina ayurvédica, que es una medicina, pues digamos que es la madre de todas las medicinas, y dice muy interesante, si no tienes un adecuado estilo de vida, las medicinas son inútiles y si tu estilo de vida es saludable, las medicinas son innecesarias. Esto se aplica muy bien al cerebro. Nos estamos dando cuenta, no solamente por recomendaciones, sino por la ciencia, cómo está demostrando que una buena alimentación, que el buen dormir, que la risa, que unas técnicas que antes se creían y que son milenarias y que antes se creían como parte del esoterismo, del lejano oriente, de la magia, como son la meditación, el yoga, son sumamente útiles para el cerebro y para la vida. Y también en los nutrientes, por ejemplo. Es muy importante cómo ciertos nutrientes y sustancias pueden mejorar las funciones cerebrales. Y hoy en Negocios en tu Mundo nos acompaña Mijali, el CEO de Jaxa.com, para hablarnos un poco sobre la importancia del comercio electrónico en los emprendedores. Ser emprendedor no es algo con lo que se nazca, es algo que se construye. Al construirse, hay ciertos tips que uno debe desarrollar o ciertas características que uno debe empezar a desarrollar para poder ser un buen emprendedor. ¿Por qué hay que tomar a estas personas que están hasta ahora emprendiendo? Porque somos muy, en ese momento cuando estamos empezando nuestros pinitos de emprendimiento, somos muy indefensos y nos duele todas las cosas que nos pasan. Entonces la mayoría de personas te va a decir, no lo hagas, se va a quebrar, va a estar mal, se va a endeudar, va a trabajar más. Además, sí, van a haber una cantidad de percances, pero la persona debe escuchar por otro lado que sí se puede hacer, tienes que perseverar, tienes que ser disciplinado, tienes que darle empeño, tienes que darle carisma, tienes que hablar con muchas personas. En fin, una cantidad de cosas en las cuales valoren las personas y entiendan que todo en la vida tiene obstáculos. Que para ser emprendedor no es la diferencia, para emprendimientos vas a encontrar millones de obstáculos, pero lo interesante y el ejercicio que se debe realizar es que sigas realizando ese emprendimiento, que le tengas perseverancia, que le tengas amor, que le tengas pasión, que quieras comerte al mundo. Porque siento que en Colombia también hace falta que no entendemos que las personas pueden tomarse el mundo, que un proyecto colombiano pueda tomarse el mundo muy pocas personas. La única diferencia entre nosotros y de pronto estudiantes de Estados Unidos, los de Harvard o de Silicon Valley, es que ellos sí se creen que se pueden tomar al mundo. Y nosotros no, pero el resto tenemos el mismo intelecto, las mismas capacidades, la misma fuerza, la misma energía, el mismo gusto. Entonces, ¿cuál es lo que nos diferencia? Es ese pensamiento que nosotros tenemos que aquí no se puede, aquí no apoyan. El comercio digital, yo le hacía una similitud a las personas y diciéndoles, oiga, ¿alguna vez usted ha hecho un asado y ha convidado a sus amigos por Instagram o por Facebook o por WhatsApp? Y todo el mundo, sí, claro, yo he hecho un almuerzo y he invitado a mis amigos. Listo, acabas de hacer comercio electrónico, acabas de hacer comercio digital. Porque no es nada más que convencer a otras personas por medios digitales de que adquieran un bien, producto o servicio o se reúnan para hacer una actividad en común. Eso es comercio. Comercio es simplemente utilizar los medios digitales. Entonces, no es algo en lo cual sea algo del otro mundo, que tengas que hacer una especialización de mil años o algo. No. Si a ti te gusta, lo que pasa es que la era digital nos da la facilidad de llegar a más personas con menos inversión. Antiguamente, tú tenías que sacar un edicto, tenías que convocar a las personas, pagar volanteo, pagar de pronto alguien que fuera por la calle pregonando que tú ibas a hacer una actividad o vender un producto. Hoy en día, no. Hoy en día, desde tu celular, que ya lo pagaste, con tu conexión a internet, que ya pagaste, envías un mensaje a las todas mil personas que puedes tener en Facebook o 500 que puedes tener en WhatsApp o los 300 seguidores que puedes tener en Instagram y en un segundo, todos ellos se van a enterar que tú estás ofreciendo un bien o un servicio. Entonces, este es lo que nosotros queremos mostrarle a las personas, en los cuales no es algo raro. O sea, no es que vengan extraterrestres y nos acaban de enseñar y descubrir el comercio digital. No, el comercio es comercio. Vamos a intercambiar bienes, productos o servicios. ¿En cómo? A través de las plataformas digitales que hoy en día tenemos. Todas, no solamente las redes sociales, sino que está poder hacer blogs, poder hacer campañas de pagas, poder mandar correos electrónicos. En fin, cualquier medio que sea digital, es válido para nosotros realizar un buen comercio electrónico. Apostarle al desarrollo rural integral es apostarle a la seguridad alimentaria en las diferentes regiones de nuestro país. Para ello, estamos con el doctor Román Monsalve Sánchez, alcalde de Amalfi. Alcalde, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias, Jessica, a usted y a todo el equipo de Cosmovisión en este programa tan importante como es Negocios. Alcalde, ¿por qué es importante apostarle al desarrollo rural integral? Bueno, Jessica, en cuestiones de cómo miro el tema del campo en el tema de negocios y por qué fortalecer la parte agropecuaria. Sencillo, tenemos 1.500 familias cafeteras que las estamos ayudando a tecnificar el tema cafetero para que busquemos sacar cafés de mejor calidad y volver a convertir unas fincas en cafés especiales. Segundo, estamos también estableciendo el tema del cacao en un alto nivel. Hoy tenemos unas hectáreas sembradas, pero vamos a buscar la transformación del cacao en el mismo municipio. Al igual que también de la caña, 18 entables paneleros que los queremos tecnificar y establecer unas nuevas especies de caña, unas nuevas siembras para poder lograr con un trapiche tecnificado hacer una gran transformación de la panela en el municipio de Amalfi. En esa misma medida, Román, contemos un poco cuáles han sido esas inversiones que se han realizado en el municipio y cuáles son esos avances en el campo. Hemos establecido y gestionado con federación de cafeteros, módulos cafeteros, que son secadoras de café, para que nuestros cafeteros sequen el café en menor tiempo, sin necesidad de tener unas grandes infraestructuras para secarlo al sol. Esto nos da un rendimiento excelente. También hemos construido 104 estufas eficientes, que son fogones ecológicos de leña, que lo que nos ayuda a esto es a minimizar el riesgo en el tema de la salud a nuestras familias campesinas. Al igual que también estamos trabajando con el tema de mejoramiento de las vías, que es tan importante para nuestros campesinos. Estamos mejorando todas las vías terciarias del municipio, los ramales a las fincas. También el tema de los abastos de agua, que para nosotros es muy importante, de que nuestras familias campesinas tengan el agua como elemento vital para cada ser humano. Entonces, digamos que esas son algunas de las inversiones, aunque hoy tenemos una gran cantidad de temas para contar, por ejemplo, vamos a iniciar lo que son mejoramientos de vivienda rural, que todo esto va encaminado al tema del campo. Las huertas caseras o más bien, digamos, esos pequeños huertos donde las familias van a sembrar producción limpia para el consumo de ellos mismos, el autoconsumo, lo que es el tomate, la cebolla, el repollo, pues todo lo que son verduras y frutas. En eso también hemos estado trabajando fuertemente. Hemos fortalecido mucho el tema piscícola porque Amalfi tiene unos sectores muy importantes en el tema piscícola y ahí vamos avanzando poco a poco. Y ahora con las inversiones que se vienen con respecto al tema del post-conflicto, todo viene encaminado más a la ruralidad. Y eso hoy se va a ver representado en proyectos de infraestructura, en proyectos agropecuarios y en proyectos viales. Diego Martínez es el creador de Focus y es invitado a la colección Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Y nos va a contar el comienzo de la empresa, cómo fue ese nacimiento. Juan Carlos, imagínate que hace 10 años mi familia se quebró. Y no se quebró porque tenía una empresa, se quebró del día a día. No le alcanzaba lo que se estaba ganando mi papá. Y en ese entonces empezó a recurrir de un crédito a otro crédito. Cerraba un hueco y abría otro hueco más grande para poder suplir las necesidades de la familia. Esa historia hizo que mi papá desde 1995 hasta el 2008 viviera una quiebra de apoquiticos. Y aquí el tema es que las quiebras son gota a gota. O sea, eso se va sintiendo de apoquiticos. No es un tema que tajantemente salió. En ese gota a gota mi papá en el año 2008 se dio cuenta ya estamos quebrados. Hay que hacer algo. Adicionalmente, recuerdo que a mi papá lo tenían que internar varias veces en la clínica por temas financieros. Ese tema era completamente súper crítico para nosotros porque era estar cada vez yendo al hospital a ver qué tenía mi papá, qué operación le iban a hacer. Esa es una situación mentalmente, emocionalmente y espiritualmente muy conflictiva para nosotros y que muchas veces uno no sabe qué hacer, a qué recurrir. Entonces, en esos tres años que estuvimos tratando de salir de la quiebra, conocí a mi esposa. Y a mi esposa le pasa exactamente lo mismo con su familia. La única diferencia es que lo que pudimos hacer con mi familia en tres años, en la familia de mi esposa, lo pudimos hacer en un año. De ahí que mi esposa me planteó, mi amor, esto lo debería conocer muchas personas y deberíamos montar una empresa. Pero nosotros en ese entonces lo estábamos pensando más como, ve, hagámoslo como algo adicional. O sea, tenemos nuestro empleo, pero adicional vamos a tener estas asesorías. Entonces, con mi esposa nos quedábamos después de nuestra jornada laboral. Nosotros salíamos a las 5 de la tarde y después de las 5 de la tarde nos quedábamos hasta las 7, 8 de la noche en las instalaciones de esa compañía, elaborando los simuladores y las frases que iban a dar todo el soporte a lo que estábamos construyendo. Y de ahí tomamos la decisión de hacer tres pruebas pilotos. Tres pruebas pilotos de personas que habíamos detectado que tenían inconvenientes financieros para que lo pudieran resolver. De esas tres pruebas piloto, había una persona que era muy interesada en el tema de la inteligencia financiera. Entonces, había leído autores como Robert Kiyosaki, como T. Hart Becker, como Donald Trump, como Warren Buffett. Y me decía, hombre, no estoy de acuerdo con vos por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Y yo le hice un ejercicio simplemente con números de lo que me había pasado a mí en la vida real. Él pues se cogió la cabeza y me dijo, Diego, es que esto que me estás diciendo, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Y es que eso es lo que está pasando en este momento en mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!